Un gran ventanal tiene forma de triángulo isósceles con el lado desigual en su base La longitud del mencionado lado desigual es de 6 metros y el ángulo que forma la base del triángulo con los lados iguales es de 30 Calcula el área del ventanal Para calcular el área nos hace falta calcular la altura ¿Qué nos divide al triángulo en dos triángulos rectángulos? Entonces podemos coger, por ejemplo, este Donde este ángulo mide 30 y este mide 6 Y buscar una relación trigonométrica que nos permita calcular la altura, la que vamos a llamar h Entonces como tenemos un ángulo y su cateto opuesto y queremos calcular el otro cateto Vamos a usar la tangente La tangente de 30 es Cateto opuesto H partido cateto contiguo 6 De ahí que la altura sea 6 Por la tangente de 30 Perdón, perdón Toma ahí Oh, me he equivocado Soy ingeniero y me he equivocado ¿Qué le vamos a hacer? Esto da 1,73 Y ahora que tenemos la altura Podemos calcular el área que es base 6 Por altura 1,73 Partido 2 Y esto resulta ser 5,2 aproximadamente En este caso metros Importante que pongáis las unidades Unidades